Pishkanaka Kaskari, el sindicato independiente de trabajadores de la cucha, cuenta con seis asientos en la asamblea y uno en el consejo. Este sindicato ha publicado su punto de vista a través de la página web. Dicen que los puestos de trabajo y el negocio no pueden ponerse en peligro y por tanto apoyan el tránsito hacia la fundación bancaria. La privatización no es necesariamente negativa según ellos. Pishkanaka cree que hay mecanismos para no perder el control con la venta de acciones. La diversificación proporcionará según ellos ingresos que garanticen la dotación para la obra social. Para el sindicato de trabajadores de la cucha es a través de los estatutos y del patronato como se garantizará la participación de los guipuzcoanos en la toma de decisiones. El sindicato ELA no está presente en la asamblea de cucha, pero no les ha sorprendido el posicionamiento de Pishkanaka. Esa nota parece escrita por la dirección de cucha. En todos sus aspectos es la posición oficial que defiende la dirección de cucha. Para E.H. Bildu este es un proceso que no debe realizarse con prisas e insisten en parar la asamblea del próximo lunes. Tampoco les satisface la composición del futuro patronato de Cucha Bank. Lo más plural. Lendakari vive el proceso de conversión de las cajas a fundaciones bancarias con preocupación. Cree que E.H. Bildu y los sindicatos ELA y Lab están creando una alarma social de forma interesada. Urcullo asegura que tras BBK y Vital Cucha también hará su recorrido, pero si no es así, el gobierno vasco intervendrá. Al gobierno le corresponde intervenir, por eso le toca intervenir. Yo espero con todo que este debate se tranquilice. Cucha necesita estabilidad.